Este lunes 19 de agosto se restableció la atención en el EBAIS de Villa Ligia, luego de varias semanas de remodelación. Los usuarios destacaron la reapertura. Muy bonito, muy bonito. Hay mucha gente, pero es de comprender porque hace días no veníamos aquí, sino íbamos a Palmares y aquí nos queda perfecto. La remodelación, ¿qué tal? Muy bonito, muy haciadito, muy lindo todo, para mi gusto. El área de farmacia se fortaleció dentro de esa remodelación. Que ya se quitó, por ejemplo, ese problema de ir hasta Daniel Flores, el acceso al servicio, va a estar más cómodo, más rápido, más eficaz, más ágil el servicio. Entonces, para nosotros es un gran alivio, ¿verdad? Pensando en una población que, como se ha comentado anteriormente, es una de las poblaciones más grandes, ¿verdad? Se atiende a la población una de las poblaciones más grandes del cantón y, entonces, súper contentos, ¿verdad? Súper contentos de reanudar el servicio. Y, sobre todo, orientado a la población, al servicio que se le brinda la población, va a estar más cómodo. Hay que recordar que el servicio de farmacia no solamente entrega medicamentos propiamente de acá, sino que de otros centros de salud, de San José, pacientes crónicos, con enfermedades un poco más complejas, ¿verdad? Y sea otro tipo de servicio. Aparte, propiamente, el despacho, se puede brindar atención farmacéutica, atención más personalizada, todo en procura de mejorar el servicio. Hacer un llamado a la población, ¿verdad? Estamos en pro siempre de la mejora continua, ¿verdad? Sin embargo, como todo acomodo, como todo nuevo proceso requiere paciencia. Entonces, le hacemos un llamado respetuoso a la población, si hay algún atraso más de lo normal, ¿verdad? Hacer conciencia de que estamos en un proceso de acomodo todavía, que eso es como pasarse de casa, ¿verdad? Entonces, cuando uno se pasa de casa, siempre hay circunstancias y ocupamos paciencia, que nos tengan paciencia, cualquier cosa, alguna eventualidad que se comunique con nosotros, le podemos ayudar, pero, sobre todo, esa consideración, ¿verdad? Tener paciencia a la hora de que posiblemente los tratamientos se vayan a atrasar, ¿verdad? Un poquito. Este VAIS cuenta con una población importante y estos trabajos vienen a fortalecer la atención médica. Y gracias a Dios, pues ya uno de los proyectos que teníamos para este 2024, pues ya llegó a su fin, gracias a Dios, que era la remodelación de todo el VAIS de Villaligia. Ya hoy, lunes, estamos trabajando normalmente, igual con un horario de 7 a 10 de la noche. Igual el servicio de farmacia, ya trabajamos como trabajamos hace unos meses atrás. Bueno, igual consulta médica, ¿verdad? Tener la farmacia también trabajando al 100% para entregar recetas, recibir recetas, igual. Ya no tienen que ir a Palmares, como estuvimos en el enredo, y, sobre todo, pues ya la consulta ya no se va a dar en el centro integral, frente al INSS, sino que todo se va a dar aquí en el VAIS de Villaligia. Este es uno de los VAIS que más produce, digamos, si lo vemos a nivel numérico, y si en Poblacional, Daniel Flores y Villaligia son de los más grandes que tenemos. En el número de médicos, este es el más grande, que tenemos cuatro médicos, dos en el día y dos en la noche, y la farmacia es una de las también de las que más produce cantidad de cupones. El horario es de 7, bueno, tenemos dos turnos, ¿verdad? Tenemos uno que es de 7 a 4 de la tarde, otro de lunes a jueves, y de lunes a jueves también de 4 a 10 de la noche, los viernes de 7 a 3 y de 3 a 9 de la noche, y los días sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Otra remodelación que avanza en este momento es la del VAIS de La Palma.